Les quería pedir en cierta medida disculpas porque yo formé parte de Cartagena desde el comienzo en 2008. Pero mi ausencia se debe también a que estoy integrando la intersindical cultural Néstor Kirchner en la CGT y como tal estamos desarrollando la Unión Nacional de Artistas Visuales en el conjunto del país. Tenemos 15 provincias ya integradas a la Unión Nacional de Artistas Visuales con sus representantes y hemos logrado que ahora en septiembre se trate y se apruebe la ley de reconocimiento y ley de pensión de los artistas visuales, lo cual también va a impulsar la ley de pensión para los escritores. Esta es una forma de explicar mi ausencia pero que saben que siempre tendré la presencia y el ánimo y las mismas ideas que animaron a Cartagena. Ahora los quiero invitar especialmente a una muestra que creo que ustedes son el público al que uno de alma quiere dedicar una muestra. Se llama Surversión, pero con B corta. Obviamente se refiere a circunstancias, fecha y lugar donde debemos, por lo menos considero yo, los artistas y los intelectuales plantearnos cómo vemos el mundo y cómo vemos la patria grande que es América Latina. En síntesis la presento en el Museo Eduardo Sibori, justo el día antes de las PASO, es el sábado 10, por lo tanto, y a las 12 del mediodía con Bernizal, pero con sobre todo la presencia, cuento con ustedes y creo que también va a estar Daniel Firmus allí presente a pesar de la veda electoral. Digamos, retomo en ello un relato que en 1996 yo presenté mío, el ausente, en una muestra que hicimos en el Centro Cultural Recoleta, la presencia de la ausencia. Digo porque en aquel momento me acompañó especialmente Ricardo Carpani en la realización de la misma. Por supuesto, era una metáfora frente a la situación de olvido, de impunidad e injusticia que significaba todas las leyes que prácticamente estaban como concretadas y se tendía un peligroso olvido en toda nuestra sociedad. Bueno, he tratado de decir que en esta semana, como todos estarán militando, espero que entiendan qué importante para mí contar con la presencia de ustedes, de la militancia, porque el arte, han construido una especie de hermenéutica en donde si en los años 60 o 70 la muestra, los artistas que teníamos una proyección social y un compromiso con la historia y con el conjunto de nuestro pueblo, éramos acompañados por la militancia universitaria, la militancia de los otros sectores. Por eso vine acá, a Carta Abierta, en medio de las circunstancias de trabajo que tenemos ya que contar la muestra en el martes. Nada más, y perdón si les saqué tiempo. Buen día. Bueno, quería comentarles que con los compañeros de Carta Abierta Comuna 12 participamos en el concurso Un Barrio de Películas y hemos sido seleccionados, nuestra propuesta del local ha sido seleccionada dentro de 11 propuestas que se presentaron en la comuna y bueno, vamos a ver en los próximos días cómo continúa este concurso porque hay 5 seleccionados, de los cuales tiene que salir uno. Así que bueno, estamos muy contentos y queríamos informarles de esto. Nada más. Gracias. Soy de la Comisión de Filosofía y convocamos a los compañeros de Carta Abierta a integrar la comisión. Estamos funcionando desde hace un año y medio. Funcionamos de manera hablada y escrita. Nos proponemos publicar los temas que venimos tratando. Los principales temas que estamos tratando en este momento son qué mundo queremos, cómo integrar a los sectores medios al proyecto nacional y relación entre los géneros en la sociedad actual. Nos reunimos cada dos semanas aquí en la biblioteca cuando no hay Carta Abierta y aquellos compañeros que tengan interés en integrarse no se inhiben si no son profesores de filosofía. Es decir, convocamos a los que tengan interés en pensar sin prejuicios. No hacen falta títulos. Hemos repartido un papel donde están los teléfonos y los nombres de las personas a las cuales pueden recurrir para nuestra próxima convocatoria que es el sábado que viene. Y que ojalá vengan muchos de ustedes. Gracias. A mí me lo asegura, pertenezco a la Mesa Noticial de Salud de la Ciudad de Buenos Aires que antes era unido y organizado y que ahora es ya frente para la victoria. Estamos trabajando desde hace alrededor de un año, por eso también igual que Cedrón yo he desaparecido prácticamente de las reuniones de Carta Abierta hemos trabajado en todas las comunas, hemos trabajado incluso en el Gran Buenos Aires en Urringam, en el Barrio Citaña, en el Barrio Padre Mujica en una tarea militante y asistencial al mismo tiempo. Bueno, la Mesa Multisectorial de Salud en este último año ha crecido muchísimo tan es así que para esta semana los quería, en nombre de la mesa, los quería invitar muy concretamente dentro y dentro de la campaña electoral a una reunión que hacemos con los candidatos, con todos los candidatos de Frente para la Victoria, en los candidatos nacionales, en el anfiteatro, en el aula del Instituto Malbrán que es el martes 6 de agosto a las 19 horas en Avenida Vélez Salfiel 563. Repito, martes 6 de agosto, 19 horas, Auditorio Malbrán, Avenida Vélez Salfiel 563. Esa es la primera información. La segunda información tiene que ver, no sé si ha llegado a ustedes, tiene que ver con la situación bastante seria y yo diría casi dramática en que está la salud en la ciudad de Buenos Aires. A raíz de este problema, al día siguiente, el que les dije, o sea, el miércoles 7, hacemos la marcha blanca. La marcha blanca, digamos, lleva como consigna, los recortes en salud matan. Los recortes en salud matan. Esto tiene que ver, no solo con lo que pasó este año, con el Hospital Borda, por ejemplo, donde estuvimos presentes en todo momento y donde defendimos, no solo el Hospital Borda, sino la implementación de la ley de salud mental. No solo tiene que ver, digo, con el Hospital Borda, sino con lo que viene sucediendo con la gestión Macri desde que comenzó. Prácticamente es una gestión que tiende a privatizar los hospitales vía su desmantelamiento. Es decir, se están desmantelando los hospitales. Entonces, tenemos casos como el Hospital Durán, que se inaugura una terapia intensiva. Esa terapia intensiva se cierra, se cierra, poco de decir, inaugurada en el 2011 y se vuelve a reabrir el año pasado, pero con la mitad de cama, por ejemplo. Esto tiene que ver con el Hospital Álvarez, que se incendió. Y al incendiarse, en forma muy precaria, los consultorios empiezan a funcionar en containers. Hasta ahora no se ha modificado esa situación. Pero sobre todo y fundamentalmente tiene que ver con el Hospital de Niños. El Hospital de Niños, el jefe de terapia intensiva del Hospital de Niños, ha presentado un recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad por las condiciones desastrosas en que se encuentra la terapia intensiva del Hospital de Niños. Nuestros chicos se están muriendo, sobre todo en esta época del año. Nuestros chicos, de acuerdo, les doy dos cifras, dos datos. De acuerdo a datos internacionales, tiene que haber un enfermero cada dos chicos en terapia intensiva. Nosotros tenemos un enfermero cada diez chicos, para que se den una idea. Los respiradores no funcionan, los tomógrafos no funcionan. La situación del Hospital de Niños está entrando en situaciones bastante caóticas. Al mismo tiempo, los trabajadores de la salud mental han sufrido, a partir del mes de junio, un recorte en su salario, aduciendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que han sido mal liquidados los acuerdos que hicieron en las reuniones paritarias. No solamente los trabajadores de la salud mental, todos los trabajadores. Los trabajadores de salud, sí, sí, sí. Dije salud mental, perdón, como es mi rubro, por eso. Todos los trabajadores de salud. Entre 3.200 y 1.500 pesos. Entonces, la pretensión del gobierno de la ciudad, que ya está implementado por el primer, segundo, perdón, el segundo descuento, es que los trabajadores devuelvan esa plata. Entonces, a lo largo de nueve, diez meses, van a sufrir recortes en los salarios, tanto enfermeros, médicos, técnicos, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de recortes que está matando, porque realmente después no hace falta que yo siga hablando más, todo este recorte, nosotros los convocamos a todos ustedes, y en especial a aquellos que trabajan en salud, los convocamos para el 7 de agosto, a las 10 y 30 de la mañana, en Tacuarí y Avenida de Mayo. Y vamos, junto con otras organizaciones, vamos a hacer un acto frente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que están invitados, tanto para el 6 como para el 7. Repetí la hora y el lugar y el lugar. Sí, a ver. Yo sé que quizás sea un poco tarde, bueno, para las maneras de las personas primarias. Pero ha aumentado unos por ciento. ¿Por qué no te cuadras? 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 ¿Te contesto? ¿Te voy contestando? No, lo que quiero decir, perdón, lo que quiero decir, es que sería bueno que estos indicadores para todos nosotros, lo que hacemos es la militancia de pie, para mostrarse todo, son muy entendibles, yo los he graficado. Dicen, mire, esto representa que se mueran 45 chicos más por año en el distrito más rico de la Argentina y distribuidos en la zona sur como de costumbre. Mostrar cómo se ha disminuido, está claramente, todo lo que sea asistencia social y particularmente salud. Las formas son clarísimas y están suministradas por la propia Departamento de Estadística del Gobierno de la Ciudad de los Santos. Por lo tanto, esas cifras, graficarlas, comprarlas, son una gran cantidad de valor a todos los que nos apoyamos con los taxistas. Perdón, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar algunas cifras, te voy a dar algunas cifras que, que lamentablemente, lamentablemente, como todos ustedes saben, solo aparecen en Página 12. En La Nación, en Clarín no aparecen nunca. Pero, perdón, perdón, pero que además nosotros hemos difundido. El año pasado, el exministro Lemus, que parece que tiene un currículum como sanitarista muy impresionante, tuvo que informar que la mortalidad infantil había aumentado en la Ciudad de Buenos Aires un 26%. Eso significa, eso significa, ¿no es cierto?, que entre el anteaño pasado y el año pasado, todavía no tenemos las cifras de este año, murieron 360 chicos. De esos 360 chicos, 260, o sea, 100 menos, eran por causas total y absolutamente evitables. Es decir, yo no puedo mandar a carta abierta todos los datos que nosotros estamos manejando en este momento. Lo importante, en todo caso, lo importante es pedirles, en función de lo que acaban de escuchar, ¿no es cierto?, en función de lo que acaban de escuchar, que vengan a la Marcha Blanca el 7 de agosto, Tacuarí y Avenida de Mayo a las 10 y 30 de la mañana. Se los vamos a agradecer mucho, no solo a los que trabajan en salud mental, sino a todos los que están acá. Muchas gracias. Gracias. El que también se pasó por la menina de carta abierta, es que organiza la ciudad en el Salón de Málvore del Banco de la Nación Argentina de 9 y media a 5 de la tarde sobre el rol de la banca pública en la última década en América Latina. Solo un punto. Durante toda la parte última del siglo pasado, los últimos años, fue muy desarticulada la banca pública de la región. En Argentina se perdieron prácticamente la mayoría de los bancos provinciales, pero se logró mantener el Banco de la Nación que en algún momento también intentó ser privatizado. Pero en otros países como en México se liquidó toda la banca pública y en algunos otros países como en Brasil se logró mantener algún instrumento. La idea era esta de poder destacar y discutir respecto de qué hubiera pasado si estos instrumentos no vayan a ser en manos del Estado en el momento de la recuperación del Estado de los Estados en el momento de la recuperación de otras políticas en Latinoamérica. Un tema muy interesante de debatir porque bueno, es en memoria en relación a las medidas efectivas que habían sido impulsadas en aquel momento por el neoliberalismo y los instrumentos justamente que fueron resistidos a que ellos los apropien fueron los más útiles o uno de los más útiles en el momento posterior cuando se recuperaron políticas que no lo tienen distinto. Es un debate necesario para hacer porque en muchos países se han quedado sin marca pública algunos se han quedado sin moneda inclusive como Ecuador. Bueno, ese es el sentido de la actividad de la actividad recibido. Gracias. En las dos talleres de formación política que tenemos en la Comisión de las Mujeres estuvimos trabajando en uno de ellos estuvimos leyendo entre todas la carta de Ricardo Foster precisamente para tener más elementos y conocerla más en fondo a la hora de distribuirla. Y en el otro este día lunes invitamos a Cintia García tuvimos un muy hermoso encuentro con la presencia de casi 50 compañeras y trabajamos muy bien el tema de dónde está el poder. Comentarles además que estuvimos recaudando entre las compañeras un dinero para aportar a las PASO y bueno tenemos 1.600 pesos para aportar y la idea es poner toda la fuerza porque necesitamos no solamente seguir adelante con el modelo nacional y popular sino que Ricardo Foster sea diputado de la República. Buen día queríamos comentarles un grupo de compañeros que somos acá de Carta Abierta participamos territorialmente trabajando en Unidos y Organizados de una manera muy activa y bueno estamos activamente desde hace un año dentro de Unidos y Organizados y estamos actualmente colaborando con toda la campaña en las caminatas el timbreo la volanteada y ahora estamos organizando las mesas de fiscalización se nos han dado ciertas escuelas aquellos que quieran que sean de Núñez veteranos colegiales y quieran unirse al trabajo con nosotros son muy bienvenidos y bueno es una manera práctica también de sumarnos de Carta Abierta gracias Comisión de Tecnología bueno muy breve les recuerdo que este lunes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Comisión organizamos justamente junto con el centro la quinta charla de la Comisión y en este caso les recuerdo que va a venir el doctor Alberto Connoli que verdaderamente es un personaje internacional de la ciencia que vale la pena escucharlo y tiene ideas muy importantes que nos puede transmitir y que nos pueden ayudar en nuestra militancia y en nuestra actividad permanente así que quedan todos invitados les recuerdo que es en el Centro Cultural de la Cooperación el día lunes 5 de agosto a las 19 horas muchas gracias y estarlo bien